¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Nam, nam, nam! ¡Qué rico jugo! ¡Nam, nam! ¡Oh! ¡Que estamos grabando! ¡Que me están viendo! ¿Qué está pasando acá? ¡Hola, hola, hola, pingüinitos y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos Muy, 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 muy ¡Muy bien! ¡El día de hoy, chicos! Estamos en un nuevo videíto de Fortnite En la nueva temporada, por cierto, que está muy guapa y Vamos a hacer algo antes de empezar una partida Y es que me quiero comprar este hermoso perrito Así que vamos a comprar un nivel por 150 ¡Vamos, compañeros! Y vamos a ponernos el perrito Mira que hay varios perritos Que no me lo puedo creer Que hay varios estilos de perrito Que yo no sabía esto ¡Qué guapo, qué guapo! Que me gusta mucho ¡Me gusta mucho! Ok, pingüinitos Ahora sí que sí En una buena partida En una nueva partida En una... Mejor dicho, la primer partida Vamos a ver si podemos lograr Lo que tanto queremos lograr Y es conseguir una linda y hermosa victoria ¡Por cierto! Miren aquí la... La montaña esta La... 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 La cosa de Goku No sé ni cómo se llama Y también Miren el perrito que tengo en mi mochila Es que es increíblemente hermoso Que ni yo me lo creo De verdad De verdad que no me lo creo Que esta temporada se haya lucido tanto De verdad En esta temporada se han lucido Pero un montonazo De verdad De verdad De verdad Esta... Esta creo que es la mejor temporada Que he podido vivir En toda mi vida Porque la verdad es que me encanta bastante Y aparte El perrito que tenemos acá atrás También se ve muy kawaii ¡Míralo! ¡Qué bonito! De verdad O sea, me parece muy cool Me parece muy bonito esto Sinceramente Mira que también tenemos amigos en Fortnite Que por acá también había un amigo Que por acá había un amigo Bueno ¡Míralo! Por acá está Por acá está Por acá está Ah bueno Ya se fue Bueno Ya fue A ver A ver Que por acá me parece que hay una pelea Por acá me parece que hay una pelea Y Timmy Va al rescate Porque a Timmy No le gustan las peleas Compañero A Timmy No le gusta que Que no le doy Que no le doy Ok Bueno lo dicho A Timmy No le gusta ver a la gente pelear Así que Vamos a por ellos Ojito 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 Que eso no me ha gustado Para nada Vente Vamos por acá arriba Vamos Ok A ver A ver A ver A ver si puedo hacer algo interesante Acá Vamos Uno fuera por acá Vámonos Compañero Una lanzadera Que no me dejase agarrar ¿Por qué eres así tan malo conmigo? Ok Vamos a ponernos el escudo Porque de verdad Que he pasado bastante susto He pasado bastante miedo en ese momento Bastante 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 Ok Por acá hay otro Fuera De nada compañero Nos vemos Ahora sí Me voy a buscar gente No me tardo Ey 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 Que por acá hay una persona Que por acá hay una persona Que está luchando contra el mal ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue la persona que se va por acá? Que por acá Te juro que por acá Estamos persiguiendo a alguien Pero qué raro Qué raro Te lo juro que estamos persiguiendo a alguien Juro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah mira Que estamos muy lejos del punto Mira que el punto Lo tenemos aquí al lado Qué bonito Vamos Chicos Hay algo que no me está gustando De la partida Y es que vamos perdiendo Por muchísima Pero muchísima ventaja Vamos a intentar Ayudar aquí a un amigo Vamos Ahí está Espérate Voy a intentar ayudar A un amigo por acá Dame un segundo Que tú no te mueres Que tú no te mueres Que tú no te mueres Vamos Que te puedo revivir Porque soy buen amigo Vente Levántate Tú y yo Vámonos para la guerra Esta guerra Es para todos Es todos contra todos O uno para todos ¿Cómo era la frase? Que ya se me olvidó Ya se me olvidó todo Espérate Revívelo Revívelo tú Revívelo tú Que yo voy a estar por acá Vigilando la zona A ver qué otra persona se viene Ah Uno 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 Que nos disparan Que nos disparan No sé de dónde Pero nos disparan por ahí En algún lugar del mundo Timmy Por favor Esto no me está gustando Nos están disparando Nos están disparando bastante Ok Ya no nos disparan Ya no nos disparan Ok Todo está bien Timmy Tú tranquilo Timmy Todo está bien Vamos ¿Saben lo que me está gustando? Que estamos remontando la partida Y la verdad eso me parece bastante cool Porque éramos Éramos Bueno Bueno Ya nos están remontando nosotros Éramos Éramos muchísimos menos Pero ahorita mismo Pero ahorita mismo Casi remontando Espero Espero que esa partida la ganemos O espero yo no quedar de último Solito Porque la verdad No me gustaría para nada Yo ser el último De la partida No, 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 no Ok Ok chicos En ese momento Nos estamos acercando A la guerra Vamos a ver Vamos a ver Que por acá tenemos a uno Que está matando a un compañero ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Que a nuestros amigos No se le hace eso ¿Qué me estás contando? Ok Espérate Que nos disparan de arriba Que nos disparan de arriba Nos disparan de todo lado Realmente Realmente nos disparan de todo lado Ok Vamos que tenemos que hacer esto con cuidado Tenemos que hacer eso Estratégicamente Estratégicamente chicos A ver si podemos lograr algo A ver si podemos lograr algo Un francotirador por acá No me regalan Ok Regálame esto Que eso me gusta Eso me gusta brother Eso me gusta Ok A ver A ver Que no sé qué hacer Que no sé qué hacer Vamos a poner esto por acá Esto por acá Perfecto Vamos que tenemos aquí Una base muy bonita Que me gusta bastante Brother Vamos Ok 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 Que están acá al frente Que están acá al frente Que están acá al frente Vamos Espérate Vamos Madre mía Madre mía Eso no me está gustando para nada Créanme que eso no me está gustando para nada No me simpatiza este momento No me simpatiza este momento De verdad De verdad que no me simpatiza este momento Chicos Estamos en alerta roja Estamos en alerta roja No me gusta que estemos aquí tan apretados en ese momento De verdad eso es alerta roja Alerta gris Alerta todo De verdad No No Vamos 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 Que me lo cargo Que me lo cargo Vámonos Vámonos Espérate Que vienen Espérate Que vienen No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que solamente quedo yo Que solamente quedo yo Contra todos Que solamente quedo yo Contra todos Que no me lo puedo creer Pero que me estas contando Que es esto Que quedo yo contra todos Pero que quedo solamente yo contra todos Que me estas contando Que quedo yo contra mil Que es esto Que es esto de verdad Que es esto Que quedo yo contra mil No No me lo puedo creer Que quedaba yo contra mil millones de personas Pero que me estas contando Mira los como disparan al aire Pero que me estas contando Chicos de verdad hay cosas que en esta vida no se pueden hacer Hay cosas que en esta vida no se pueden superar Absolutamente para nada Hay momentos en la vida donde es complicado Ganar, obtener la victoria Pero bueno eran 30 personas contra mi No podía ser mucho chicos Espero que les haya gustado bastante este video Espero que lo apoyen muchos likes Espero que se suscriban aquí en la campanita Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Hoy estrenamos nuevo a otro Espero que les guste bastante Bye bye Chicos Y antes de que termine este video Me gustaría hablar con ustedes Algo Algo que realmente para mi es bastante importante Ahora mismo En este video Han notado una gran diferencia Han notado un gran cambio Que la verdad personalmente A mi Me encanta bastante Así que quiero que en todos los comentarios Y dejando su like Y suscribiéndose en el canal Quiero que me respondan A la siguiente pregunta Es super fácil Y es super sencilla Quieren Ustedes Que yo siga trayendo videos Como este estilo O sea que sean más graciosos Que sean más divertidos Que sean más dinámicos Que sean más editados Porque créanme que me demore bastante Editando este video Y si de verdad veo bastante apoyo El apoyo que yo quisiera ver Con esos videos Con la edición que les estoy poniendo Con las ganas que les estoy poniendo De verdad Que les vuelvo a traer videos De este estilo Todos Y absolutamente todos Y cada uno De todos Los días Así que chicos Queda esto Entre ustedes Queda esto en ustedes Y Si, si, si Si ayudarme con esto Así que chicos No olviden Dejar su like Comentar en los comentarios Si quieren que sigamos haciendo Este contenido Estos videos Así tan bonitos Como quedó este Y ahora sí que sí Nos despedimos Con la nueva outro Y nos vemos Bye, bye Woo Woo ¡Suscríbete al canal!